En esas noches, por mano gasta, cuando la luna se quiere machar. Le roba los montes de San Vita de Antaños, que dijo violineros solían tocar. Te juro, Bombo, que si mañana con el regreso nos pagará Dios. Bailar a los viejos sintiéndose changos, cuando mi pago humilde le cante con vos. Bailar a los viejos sintiéndose changos, cuando mi pago humilde le cante con vos. San Vita que trae cantares de ayer. San Vita que trae cantares, cuando mi pago humilde le cante con vos. San Vita que trae cantares, cuando mi pago humilde le cante con vos. San Vita que trae cantares, cuando mi pago humilde le cante con vos. San Vita que trae cantares, cuando mi pago humilde le cante con vos. San Vita que trae cantares, cuando mi pago humilde le cante con vos. San Vita que trae cantares, cuando mi pago humilde le cante con vos. San Vita que trae cantares, cuando mi pago humilde le cante con vos. San Vita que trae cantares, cuando mi pago humilde le cante con vos. San Vita que trae cantares, cuando mi pago humilde le cante con vos. San Vita que trae cantares, cuando mi pago humilde le cante con vos. San Vita que trae cantares, cuando mi pago humilde le cante con vos. San Vita que trae cantares, cuando mi pago humilde le cante con vos. San Vita que trae cantares, cuando mi pago humilde le cante con vos. San Vita que trae cantares, cuando mi pago humilde le cante con vos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y su alma se levanta cuando escucha en cosquín la guitarra, escenario que lleva su insignia como nombre maestro Atahualpa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!